Traga saliva Es el Michael Barnicky en el beat Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Admiro desde el banco de los acusados Discúlpeme fiscal, discúlpeme el letrado Dejen de fiscalizar al ser humano De esclavizarlo con trabajo Todos nacemos con un pan debajo el brazo Multiplicarlo es el milagro Vivo rodeado de falsos Con el cerebro lavado Todos viven en pisos hipotecados Conducen hipotéticos coches caros Aquí donde el amor traduce Te quiero ser regalos Sueños en triste papel mojado De contrabando Lo peor aún no ha empezado Elige tu bando La vacuna contra la ignorancia Los hace falta Trastornos mentales servidos a la carta La mafia de trata de blancas La domina un hombre que se viste con sotana La masa doblegada Todos en rebaño en el prado Compitiendo por ser la oveja que más pasta Por ser la oveja que más pasta Por ser la oveja que más pasta Nuestros valores como sociedad son nulos No participo en el circo Y no me hacen gracia los payasos No, no me hacen gracia los payasos Le doy la vuelta al folio Otra vez, otra vez, otra vez Yo en el país de los ciegos El tuerto es el alcalde Intento despertaros pero el intento es en balde Quitaros la venda de los ojos Disparo balas de largo alcance De largo alcance Tu dinero en su banco Y el tuyo en parejos fiscales Disparo balas de largo alcance 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 Seguidores no son amigos Ni siquiera conocidos El centro del mundo no es tu puto ombligo La prensa no es color azul Ni rojo es amarillo Telecirco huele a podrido Masones mueven los hilos Obreros distópicos portando la bandera del fascismo Religiones disfrazas de terrorismo Partidos políticos Su interés es el mismo Se muere el pobre Se lucra el rico Se muere el pobre Se lucra el rico Por ser la oveja que más pasta Por ser la oveja que más pasta Nuestros valores como sociedad son nulos No participo en el circo No me hacen gracia los payasos No, no me hacen gracia los payasos No, no me hacen gracia los approvales No, no me hacen gracia los peagn comentarios